Información de Último Minuto, a esta hora nos trasladamos en vivo y directo al Palacio de Miraflores con el Jefe de Estado de una nueva jornada del Miércoles Productivo. Presidente, feliz tarde. Adelante. Bueno, feliz tarde, compatriotas. Feliz tarde a toda Venezuela. Se nos hizo un poco tarde, 5 y 34 de la tarde. Siempre me gusta hacer estas jornadas a las 5 en punto. Tenemos hoy Miércoles Productivo. Que tengo mi tapabocas. Siempre insisto en esto, venía por la calle, vi más gente con tapabocas hoy. Pero también vi gente sin tapabocas. Los voy a mostrar porque les tomé la foto. Fíjense ustedes, vecinos y vecinas, para que hablen con estas vecinas. Fíjense ustedes, aquí están las vecinas. La mamá, las hijas, un chiquitín, sin tapabocas. Ahí en la avenida Bolívar es esto, ¿verdad? Bueno, aquí también, frente aquí, cerca de la esquina de Pajarito. También, acércale la cara para que la vean en su casa. Sus tapabocas como tapacuellos. Hay que cuidarse en diciembre. Depende de ustedes. Si llegamos con buenos... A... Enero, bueno, tendremos un 7, más 7 normal. Si no, vamos a tener que meternos 14 días de cuarentena radical. Aquí está el barrigón este, el de la camisa anaranjada, ¿vale? Miren ese barrigón que carga. Zapatos de goma, a la moda. Eso sí, cree que porque es joven es inmune al coronavirus. Ahí está, pues. Para que me lo saluden por allá los vecinos. Aquí está viva, de la pepa. Mira el galán este. Eso. Sale con sus chores para mostrar sus piernotas. Y no usa tapabocas, porque él cree que es inmune. Ahí va. El galán. Y por aquí, también, en el bulevar este que da hacia arriba, hacia la Plaza Bolívar. También los ve con sus tapabocas. Algunos. La muchacha se los quitó. Hay que cuidarse. Conclusión. Lo voy a decir todos los días. Los números de lunes y martes estuvieron en buen nivel. Buena noticia. A buen nivel. Pero hay que cuidarse. Toda esta temporada decembrina no es fácil. Hay que cuidarse. Hoy es miércoles 16 de diciembre. Estaba recordando, con su permiso. Estaba recordando, con Silvia, con la vicepresidenta ejecutiva presente, con el ministro Castro Soteldo, con el ministro Leal Tellería. Estaba recordando que un día como hoy, era miércoles también, 16 de diciembre del año 1993, fue el día en que conocí al comandante Hugo Chávez. Me llevó Ángel Rodríguez, el diputado Ángel Rodríguez, a la cárcel de Yare, la cárcel de la dignidad. Era miércoles de visita. Y llegamos y estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que cerró la visita. Cuando lo vimos tempranito nos dijo, hablen con todos los que están aquí. Que le den su visión. Chávez siempre, bueno, abierto a las visiones diversas. Nos reunimos con todos los que estaban ahí. Estaba Arias Cárdenas, Blanco La Cruz, entre los que recuerdo ahorita. Conversamos largamente. Y luego, como a las 4 de la tarde, salió de su celda y nos dijo, pasen muchachos. Y ahí estuvimos una hora, una hora veinte. Y le dijimos, ajá, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Y nos dijo. Y yo le dije, bueno, a saber cuál es tu visión. Hugo. Y él nos dijo, bueno, yo pienso lo siguiente. Pin, pin, pum, pan. Con la visión completa, la estrategia, la acumulación de fuerzas y los escenarios que él preveía para los años por venir. La certeza absoluta de que el futuro de la patria estaba en manos de las fuerzas bolivarianas. Y que más temprano que tarde, las fuerzas bolivarianas, junto a nuestro pueblo, íbamos a iniciar una gran revolución. Una gran revolución constituyente. Una gran revolución popular. Una gran revolución de independencia. Así que lo recuerdo con mucho sentimiento. Veintisiete años. De aquel día inolvidable para mi vida. Yo salí de ahí, mira, energizado. Hasta el día de hoy, pues. Energizado, lleno de fuerza. De fe en Venezuela. De fe en el futuro. Y de la certeza más grande de que este es el camino de los libertadores y las libertadoras. Este es el camino de Venezuela. Ahí están poniendo una cantidad. Mira la pinta que yo cargaba. Ese es el día en que inscribimos su candidatura. La foto anterior. Este día fue un día de una campaña electoral cuando lanzó nuestras candidaturas para la constituyente del 99. De eso es avanzado en el tiempo. De aquel encuentro no quedó ningún registro fotográfico. No era tan fácil como ahora. No había celulares. No había esas cámaras que hay ahora en los celulares. Esta fotografía fue en un recorrido en el cementerio. La patria grande de Bolívar y de Chávez. Recuerdo, también quiero recordar hoy, antes de arrancar el miércoles productivo. Bueno, 11 años hoy se cumplen. De aquel histórico discurso del comandante Hugo Chávez en la cumbre del cambio climático en Copenhagen. Allí estuvimos, estaba haciendo mucho frío. 10 grados bajo cero. Frío, 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 frío. Recuerdo que salimos de La Habana, Cuba, de la cumbre del Alba, en ese año 2009. Se estaban cumpliendo 5 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y volamos desde La Habana hasta Copenhagen. Allá llegamos y había un gran movimiento popular en las calles. Cuando íbamos por las calles, el comandante Chávez iba viendo las pancartas, las pintas en las paredes, las consignas. Y todo eso, la voz de la calle la convirtió en su voz para ese discurso maravilloso de la cumbre del cambio climático que como un gran profeta él dejó para todos los tiempos. En la gran batalla por la sobrevivencia de la especie humana, por la salvación del planeta, la gran batalla contra el capitalismo que destruye nuestro planeta, nuestro sistema natural de vida. Vamos a recordar al comandante Hugo Chávez, tenemos un video que recuerda muy bien ese discurso. 11 años, apenas fue ayer. Adelante, Copenhagen, Hugo Chávez. ¡Hugo Chávez! El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad, poniendo en peligro la vida en el planeta. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes ya lo habrían salvado los gobiernos ricos, no tenemos duda. La razón es la actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. El conservadurismo político y el egoísmo de los grandes consumidores, de los países más ricos, denotan una alta insensibilidad y falta de solidaridad con los más pobres. Cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida. Este planeta tiene miles de millones de años y vivió sin nosotros la especie humana. Es decir, no le hacemos falta a nosotros para que él exista. Ahora nosotros sin la tierra no vivimos. Oigamos a Fidel Castro cuando dijo, una especie está en peligro de extinción, el hombre. Señoras y señores, seamos capaces de hacer de esta tierra, no la tumba de la humanidad. Hagamos de esta tierra un cielo, un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad. Hagamos de nuestra tierra un cielo, un cielo de paz, donde viva el ser humano. Palabra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Vamos construyendo una nueva historia. Para este siglo y para los siglos que están por venir, construyéndola, construyendo, recuerdo, 27 años de aquel encuentro con el comandante Chávez. 11 años de haber estado en Copenhagen. ¿Y dónde estamos hoy? De pie, enteros, combatiendo y victoriosos. Así les digo a nuestro pueblo. Están conectados por las redes sociales, conectados por radio, televisión, transmisión normal. Y bueno, hoy tenemos miércoles productivo. Este año le hemos puesto un mundo. Señora vicepresidenta, ministra de finanzas, señor ministro Castro Soteldo, señor Leal Tellería, ministro de alimentación. Este año le hemos puesto un mundo para garantizarle a nuestro pueblo su alimento, su abastecimiento, su sustento. A través de los CLAP, a través de los mercados solidarios, a través del plan supermercado, a través de un esfuerzo gigantesco. Palabra cierta. Un mundo le hemos puesto. Recuerdo exactamente que el 9 de septiembre, en una sesión de trabajo, yo logré anunciar, con el apoyo de todo el movimiento campesino, con el apoyo de todo el movimiento popular del campo, con el apoyo y las propuestas de todos los movimientos de productores del país, el relanzamiento de la gran misión Agro Venezuela, y sus 9 líneas, sus 9 vértices, ¿se acuerdan? Bueno, estuvimos más de un mes en debate, perfeccionamiento, discusión, en un ejercicio profundamente diverso, escuchando todas las visiones, todas las propuestas, escuchando todas las experiencias. Y puedo decir que el relanzamiento de la gran misión Agro Venezuela, ha sido un éxito total. Ha sido en el momento preciso que lo necesitaba Venezuela. Y nosotros debemos tener las riendas, ministra, vicepresidenta, ministros, compañeros, compañeros, las riendas de la gran misión Agro Venezuela, y revisar esa gran misión de manera permanente, escuchar al movimiento campesino, escuchar a los productores, con humildad, Castro Soteldo, con humildad, buscar la opinión, escuchar la crítica, escuchar la autocrítica, escuchar las alertas, las advertencias, para nosotros tener las riendas sólidamente en nuestras manos, de la gran misión Agro Venezuela. Nueve vértices, ¿verdad? El primer vértice, ¿cuál es? Veinte puntos. Tierra y espacios productivos, tenemos que sabérnoslos, manejarlos, trabajarlos al pelo. Primer vértice, tierra y espacios productivos. Segundo vértice, buenas prácticas agrícolas, mecanización e implementos. Tú tienes la tierra y después necesitan los equipos, los implementos y las buenas prácticas de respeto a la tierra. Tercer vértice, insumos biológicos y sintéticos. Entonces, todos los insumos que se le agregan a la tierra para ayudarla a producir y a parir. Cuarto vértice. Sin el cuarto vértice no hay producción. La semilla y la genética soberana. Fíjense, aquí me decía Castro Soteldo, que aquí tenemos una muestra importante, Venezuela. Atención, Venezuela. El próximo año vamos a romper récord de hectáreas sembradas con semilla soberana que tenemos en las manos. ¿Cómo es la cosa que me dijiste, Castro Soteldo? Vamos a informar al pueblo. Mira, aquí tenemos la muestra de Agropatria y de otras empresas privadas. Agropatria, por favor. Si me permite, presidente. Adelante. Cultivando patria. Quítate ese tapabocas. Sí, en el reto que usted nos propuso, no sé si por acá con los muchachos. En el tema de las semillas, hemos logrado con las semillas H2020 y la semilla Turén 2000, que está por aquí detrás, la semilla INEA 7 y la semilla QPM de maíz también, ya tenemos para el día de hoy 1.080.000 sacos de semillas, que significa 1.080.000 hectáreas. Y la semana próxima estamos comprando 16.800 sacos adicionales de semillas de maíz amarillo, que, como sabemos, el consumo de maíz amarillo se ha incrementado enormemente con la presencia de nuevas plantas de alimento balanceado. Por otro lado, presidente, una gran deficiencia que siempre tuvimos fue el tema de las leguminosas, el frijol. Que, por cierto, oyendo lo que usted decía hace rato de la crítica constructiva, los campesinos de Turén y Santa Rosalía nos han llamado que no tienen gasoil y ya arranca el plan de siembra de frijol. Y ahí entre Turén y Santa Rosalía pudieron haber más de 170.000 hectáreas de frijol, que ya tenemos la semilla nacional. Por aquí está el frijol chino, aquí está el frijol chino, que no teníamos esa semilla. Ahí se nos cayeron los sacos también, porque son de verdad. Frijol chino, que está acá. Y Caraota Negra, que es otro reto enorme que usted nos propuso de alcanzar la soberanía en Caraota, que históricamente hemos estado importando esta semilla. Bueno, ya hay una producción de semilla nacional, presidente, que en el caso de la Caraota no cubre el 100%, pero en el caso del arroz, el maíz y el frijol, cubre el 100% para el próximo ciclo de lluvia, en el caso de los cereales y el caso de frijol, en el ciclo norte de verano que comienza en esta temporada. Correcto. Hay que escuchar la crítica, eso que tú dices no es una crítica, es una queja, es una necesidad. Hay que resolverlo. Llámese al ministro Tarek, ustedes deben resolverlo como ministro, coordinando de cerca. Resolver para que todo ese frijol venga a la mesa del venezolano. En quinto lugar, la organización de la base popular, fundamental. Crear, crear, poder popular. Crear, crear, poder popular. Esa es la consigna. Con el poder popular todo es posible, todo se puede. Sin poder popular no somos nadie, no somos nada. Es construir poder popular. Por eso es que el comandante Chávez, lo recuerdo perfectamente, empezando el año 2007, cuando iba a juramentar su gabinete, después de la gran victoria de diciembre de 2006, creó el concepto de Ministerio del Poder Popular. Aquí mismo, en el despacho 1, me acuerdo, yo estaba con él, no me recuerdo quién más estaba en ese momento, y nos dijo, voy a crear los ministerios del poder popular. Porque todos los ministerios, me dijo, hasta el tuyo, Nicolás, la Cancillería, debe tener su base en el poder popular. Deben ser ministerios al servicio del poder popular. Poder, poder, poder popular. Hay una canción bien buena que creó Chucho y Omar Acedo, se llama Poder Popular. La van a ver, la voy a estrenar el viernes, pendiente. Extraordinaria. Ahora, el quinta vértice es la organización de la base del poder popular. A eso hay que dedicarle nuestra vida. Dónde existe el poder popular, cómo se expresa, qué organizaciones de base tienen. Y tener una red permanente de comunicación, de trabajo, de producción. Un poder popular en el campo tiene que tener como elemento central la producción, el trabajo, la tierra. En sexto lugar, los circuitos de financiamiento. Todo lo que tiene que ver el financiamiento, el dinero, bolívares, divisas, criptomonedas, el circuito del agropetro. Todo es complementario, todos son importantes. En este caso, todos son importantes. El circuito de la banca pública, el circuito de la banca nacional. La concentración de esfuerzos en el financiamiento de la producción, en el apoyo del productor a tiempo, que llegue el recurso, el dinero a tiempo. En séptimo lugar, la producción, el circuito de producción, procesamiento, distribución y abastecimiento. Ahí entra con mucha fuerza el trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura y Tierra y del noble Ministerio de Alimentación, dirigido por el mayor general Leal Tellería. Todo el proceso de producción, dónde estamos produciendo, cómo se produce, qué necesitan, cómo se procesa la agroindustria, la distribución, cómo se mueve, y el abastecimiento. Y los precios, siempre los precios, que es uno de los problemas más graves que tiene esta economía enferma de sanciones, de guerras, de bloqueos, de trabajo sucio, de capitalismo. Esta economía venezolana enferma de capitalismo, porque esa inflación inducida, esa inflación criminal, es capitalismo, el capitalismo, el culpable de todos los males que está padeciendo mi pueblo, dijo Alí Primera, y sigue siendo razón, sigue teniendo toda la razón Alí Primera, el capitalismo, el culpable. Y nosotros tenemos que ir propiciando una economía sana, sana, en los procesos de intercambio, de comercialización, de fijación de precios, y una economía comercialista, que satisfactiva, realmente. En octavo lugar, la investigación, la ciencia, el desarrollo, la innovación. Bueno, bastante trabajo está haciéndose, por ejemplo, en la semilla, en la innovación, la ciencia, las universidades, al lado de los productores, las universidades, en la tierra produciendo, las universidades, y los centros científicos del país. Y en noveno lugar, la defensa, la seguridad, y la paz integral. Trabajo y fusil, trabajo y fusil. Bueno, así estamos. Vámonos a Gluarico, antes de que oscurezca. Allá está el gobernador, José Vázquez, en el inicio de la cosecha de frijol, el frijol sabroso, para la mesa del venezolano. Allá está en las Mercedes del Llano, el corazón, de nuestra amada patria, Venezuela. Adelante, José Vázquez, gobernador. Saludos, presidente, desde las sabanas del Guarico, acá en la tierra de Don Rondón. Estamos nosotros, aquí en compañía, de nuestro alcalde, Elías Zurita, el jefe de la zona, comandante general de división, Serrano Duque. Tenemos nosotros, Anayideh Bermúdez, y los productores. Como usted lo ha dicho, nosotros, en el marco de la misión, Agro Venezuela, y en este relanzamiento, específicamente en el vértice, de producción, hoy hemos venido, a iniciar la cosecha, presidente, de 3.386 hectáreas, de frijol, acá, en esta unidad productiva, social, que usted me encomendó, hace unos meses, para ponerla al máximo funcionamiento. Y hoy, estamos cosechando, en esta unidad, 830 hectáreas. Como vemos, en el arranque, de estas maquinarias, junto a los productores, presidente, esta producción, como usted, lo ha manifestado, presidente, va a tener, una capacidad, de 2.500.000 kilos, que va a ir, a cada uno, de los centros, de distribución. Es un esfuerzo, que se viene haciendo, a pesar de las complejidades, a pesar, de toda, la campaña agresiva, con nuestro país, en el marco, de la producción, en la alianza estratégica, de la unidad de gobierno, comenzando, por el gobierno nacional, que usted nos ha encomendado, el ministro Castro Sotelo, los ministros del área económica, la vicepresidente, las fuerzas productivas, es muy importante, lo que usted acaba de decir, presidente, la unificación, de las fuerzas productivas, los campesinos, pequeños campesinos, los medianos productores, las asociaciones productivas, en conjunto, con el gobierno, para asumir, desde el punto de vista, todo lo que tiene que ver, para la producción, de alimentos, de nuestro país, presidente, mira, aquí está parte, de este frijol, que ahora irá, a la planta, de empaquetado, que también, es nuestra, presidente, conversadito, devuelvo el pase, correcto, viendo el frijol, guariqueño, frijol, frijol, guariqueño, no te has comido, una buena ayaca, con frijol, en algunos lugares, el país hace, ¿verdad Silvia? Las ayacas, con carabota, en oriente, en Trujillo, le echan su frijolito, con quinchoncho, en cogedes, garbancitos, en el Táchira, ah, bueno, estamos en la producción, precisamente, miércoles productivo, 16 de diciembre, 2020, 6 de la tarde, tiempo de producir, tiempo de avanzar, producir es vencer, adelante, gobernador. Sí, presidente, producir es vencer, fíjense algo importante, que nosotros, en el marco, de toda esta capacidad productiva, que hemos venido, asumiendo este compromiso, nosotros estamos, todavía en plena cosecha, del ciclo invierno, que fueron más de, 217 mil hectáreas, de cereales, pero que se suma también, a las hectáreas, que cosechamos, del ciclo norte verano, de, en el caso de leguminosa, de hortalizas, y hoy, estamos iniciando, esta primera fase, de esta, de esta cosecha, de frijol, yo quiero presidente, que uno, de los jóvenes, que ha venido trabajando, de la juventud productiva, que también, con gran esfuerzo, se ha sumado, en el marco, de la organización, del poder popular, pero de la juventud, ha venido participando, en esta siembra, y me refiero, al compañero, Julio Mesa, que también quiere, darnos un comentario, importante, sobre lo que significa, la producción, y acá, estas 830, hectáreas, de frijol, que por primera vez, se ven en Huarico, sembradas, juntas, porque lo teníamos, en varios municipios, pero estas hectáreas, están juntas, en este momento, Julio. Bueno, presidente, desde acá, enviarle un saludo, y darle las gracias, por todo el esfuerzo, por toda la inversión, por todo el apoyo, que le ha dado, a todos los productores, grandes, pequeños, medianos, y sobre todo, a la juventud, que hoy está, en diversas áreas productivas, agradecer al gobernador, José Vázquez, que se ha dado la tarea, de hacer productivo, cada espacio, del estado Huarico, de verdad, que nosotros entendemos, el momento histórico, que hoy nos toca vivir, y estamos, desde esta trinchera, produciendo, es la primera vez, que aquí, en la tierra de Juan José Rondón, tierra heroica, se siembra, esta cantidad de leguminosas, y todo esto es gracias, a un esfuerzo en conjunto, y nosotros, los productores, lo entendemos así, hoy más que nunca, le decimos, presidente, que desde esta trinchera, la trinchera productiva, estamos venciendo, y estamos derrotando, cualquier tipo de bloqueo, y que cuente, con todos los productores, del estado Huarico, para vencer, este bloqueo criminal, muchas gracias, presidente. Gracias, Julio, presidente, fíjense algo, que esta producción, que al cual, hemos convenido, porque está dentro, de esta unidad productiva, que es nuestra, en la alianza, va a ir, a cada centro, de empaquetado, CLAS, nosotros, con la producción, de estas 3 mil hectáreas, podemos alimentar, más de 520 mil familias, Huarico, tiene cerca, de 310 mil familias, es decir, que le damos sustentabilidad, en la proteína vegetal, especialmente, en el frijol, y, la, el restante, de la producción, va a ir a otros estados, de tal manera, que, es un esfuerzo, como lo decía, el compañero Julio, en la unidad de gobierno, y que, estoy seguro, que con toda la voluntad, el empeño, la dedicación, juntos, nosotros, vamos a superar, todos estos bloqueos, como lo dije una vez, presidente, nosotros, cada vez, y en el largo deportivo, cada vez, que vencemos, en la, en el beneficio, en la productividad, y, que le pasamos, por encima, al bloqueo, estamos nosotros, derrotando, toda esta campaña, agresiva, no van a poder, con nosotros, y en el marco, de Sembrino, a pesar de todo, aquí estamos, celebrando nuestras tradiciones, pero trabajando, junto a usted, cuente con el Guarico, el Guarico invicto, y para lo que salga, vamos a estar allí, desde la tierra de Rondón, presidente, gracias, por tanto apoyo, seguiremos juntos, unidad, al trabajo, nada, nada, ni nadie le gana, y producir, es vencer, adelante, presidente. Al trabajo, nadie, ni nada le gana, ahí está, este gobernador, líder del Guarico, líder llanero, bolivolista, buen deportista, fue miembro de la selección nacional de bolivol, este muchacho, buen bolivolista, jugaba con la artillería, que también es buen bolivolista y basquetbolista, y ahí están produciendo frijol, 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 para la familia venezolana, tiene los números claritos, de cuánto frijol produce, para Guarico y para Venezuela, Venezuela toda, tiene que ser un gran campo, de trabajo, de producción, de productividad, Venezuela, Venezuela tiene que seguir tomando el camino, de la gran misión agro Venezuela, integral camino, las nueve vértices, tienen que aplicarse, como se ve ahí, tierra, semilla, mecanización, distribución, procesamiento, ahí están las nueve vértices, la ciencia, las universidades, al servicio de la producción, la juventud, la base del poder popular, ahí está Julio, un muchacho, Julio Mesa, con aquella conciencia, se siente, él en una trinchera, de combate por la patria, y su trinchera, es la tierra, el surco, que recibe la semilla, ahí están, miren, tremendo, ahí están, las nueve vértices, Castro Soteldo, Delcy Rodríguez, Lealtellería, están las nueve vértices, José Vázquez, resumida, en estas imágenes, producir, producir, mis felicidades, y bendiciones, para el pueblo de Huarico, y del llano venezolano, y mi agradecimiento, por todo lo que han hecho, este año, 2020, duro año, viene el 2021, el año de Carabobo, el año de los 200, años de la victoria, de Carabobo, viene 2021, 2021, 200 años de gloria, eso nos va a inspirar, y nos va a dar, ustedes van a ver, cómo Venezuela se crece, en el 2021, iniciando un nuevo ciclo, histórico, político, económico, si hubo cinco años, de destrucción, con esta asamblea nacional, moribunda, oligárquica, proimperialista, que ya se va, vienen cinco años, de trabajo, de reconstrucción, de recuperación, de avance, vienen cinco años, de construcción, de la patria, con esta nueva asamblea nacional, Huarico invicto, felicidades Huarico, que Dios bendiga, a todo el pueblo del Huarico, y del llano venezolano, vámonos ahí, cerquita, a la parroquia Turmero, municipio Santiago Mariño, en el estado, a Aragua, allá en el sector, el Macaro, el Macaro, Macaro, pues, allá está nuestro gobernador, Rodolfo Marcos Torres, con la bióloga, Alexandra Hernández, con la presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Yomar Blanco, porque ellos han logrado aquí, en esta planta, transformar, los, nutrientes, de nitrógeno, potasio, y fósforo, de líquido, a sólido, el polvito, de nitrógeno, el polvito de potasio, el polvito de fósforo, para enriquecer la tierra, en su producción, vamos a ver, lo que ha hecho, la ciencia, precisamente, la novena línea, de la gran misión agrovenezuela, lo que ha hecho, por nuestros productores, adelante gobernador. Saludos, mi comandante, desde el Aragua, Potencia, en el municipio, Mariño, en el Macaro, exactamente, en una planta, del INSAI, del Ministerio de Agricultura y Tierra, bueno, estamos, acá, en una alianza estratégica, entre el INSAI, y la empresa, Biodelta, proceso, estamos visualizando, todo lo que es el proceso, de transformación, del NPK, líquido, a sólido, en laboratorio, del INSAI, Biodelta, aquí me acompaña, Gio Mar Blanco, presidenta, del INSEIS, y, nuestra querida, Alexandra Hernández, bióloga, que es la jefe, de investigación, bueno, que lleva todo este extraordinario, proceso, 68 trabajadores, con un área productiva, de 5 hectáreas, un área, de campo experimental, que es fundamental, todo lo que es la parte experimental, de 10 hectáreas, aproximadamente, con una capacidad, de producción actual, de 120 mil, litros, mes, con productos, sólidos, también, de 644 kilos, productos líquidos, de 375 mil litros, por mes, y productos sólidos, de 80 mil, kilogramos, mes, aquí tiene una capacidad, y una línea, de producción, de fertilizante, de lo que llamamos, el complejo NPK, todo para los procesos, de siembra, que ya nos va a explicar, Alexandra, biofertilizante, biofertilizante, todo lo que llamamos, el proceso del NPK, el plaguicida, el insecticida, el fungicida, y el hematicida, pero Alexandra, explícanos, todo este extraordinario proceso, que se lleva, en esta planta, del gobierno, bolivariano. Desde aquí, le podemos mostrar, nuestra gama, de productos biológicos, son productos, 100% naturales, no usamos, ningún tipo de químico, porque estamos a favor, de todo el proceso natural, como debería ser, en el campo venezolano. Como bien podemos observar, tenemos productos, que se muestran, al fondo, galones, el material líquido, que fueron traspasados, o, llevados a la forma de sorio. Ese paso, nos garantiza, un buen rendimiento, del material, porque también, estamos garantizando, de que el producto, va a ir, a los diferentes agricultores, en la forma, mucho más, beneficiosa. Muy importante, la producción, de bioinsumos, pero, quien más, que es, que es, que es la presidenta, del INEA, y quien lleva, el vértice, vértice 3, nos va a explicar, de la fortaleza, y, la capacidad, para la producción, en nuestra querida, llamada Venezuela. Saludo, presidente, saludo, comandante, Wilmar Castro Sotterdo. Gobernador, bueno, aquí, en este estado de Aragua, tenemos, todo un potencial, de producción, de bioinsumos, estamos aquí, en esta planta, de producción, de bioinsumos, en una alianza, Inside Bio Delta. A nivel nacional, tenemos toda una red, organizada, de productores, y productoras, de bioinsumos, donde podemos, tener una diversidad, de productos, desde los biofertilizantes, biocontroladores, y hay experiencias, que están haciendo, sobre el tema, de los bioherbicidas. Esto es muy importante, presidente, porque, estamos trabajando, a nivel de, lo que es el vértice 3, de la Gran Misión Agro Venezuela, para organizar, toda esta producción, de productos, o insumos alternativos, que nos permitan, llegar a la soberanía, agroalimentaria. La Venezuela, potencia productiva, lo que usted viene impulsando, aquí está, el gobierno bolivariano, en una alianza estratégica, produciendo, bioinsumos, para, el sector, productivo, de la patria. Gran Misión, Agro Venezuela, para seguir, fortaleciendo, la seguridad, y soberanía, agroalimentaria, a producir, alimentos, para nuestro pueblo. Nosotros, venceremos. Bueno, gracias, gobernador, gobernador de Aragua, querido compañero, general, Rodolfo Marcos Torres, precisamente, esta planta, del Mácaro, es una planta, construida, en época de Chávez, previendo, la necesidad, de estos insumos, y tiene la capacidad, para, producir, todos los insumos, que necesita Venezuela, y más allá, de nuestras fronteras, el Alba, Unasur, más allá, Petrocaribe, hay que meterla, en el plan estratégico, Castro Sotelo, en el plan estratégico, meterla en el plan estratégico, fíjese, que cuando nosotros trabajamos, con una guía, tan importante, como la, gran misión agrovenezuela, herencia de Chávez, nosotros podemos avanzar, seguros, de que vamos, blindados, ¿te das cuenta, Castro Sotelo? ¿Ah? ¿Te das cuenta, Delsi? Vamos blindados, porque vamos, mira, en las nueve vértices, yo quiero, que aprendamos a trabajar, de manera, metódica, científica, de manera, sistemática, ¿verdad? Trabajar, de manera, sistemática, como están, los productores de Carayaca, aquí está Nicolás Ernesto, el diputado, como está, la gente de Carayaca, de por allá, del Junco, hay que producir, producir y vencer, Nicolás Ernesto, y la diputada, miren la diputada, Silvia Flores, naguara, no te llevo nada, fíjense ustedes, son nueve, aquí me las imprimieron, creo que le faltaba, un poquito de tinta, a la, a la impresora, aquí lo tengo, miren, si nosotros, aprendemos a trabajar, de manera, científica, sistemática, organizada, si ustedes, se reúnen, el gabinete, económico, y todas las semanas, revisan, las nueve líneas, los nueve vértices, cuando usted vaya a revisar, un proyecto, el proyecto, X, en Cogedes, en Barinas, en Apure, revísele, y aplíquele, las nueve vértices, para que usted vea, cuánto le da, a cada vértice, le suma dos puntos, del uno al dieciocho, y dos puntos, por administración, por gerencia, para ver, del uno al veinte, cuánto tiene, cada proyecto productivo, cada proyecto socialista, cada proyecto cooperativista, cada proyecto mixto, cada proyecto privado, todos los proyectos, aplicar en las nueve vértices, la revolución, tiene un método científico, para trabajar el campo, y de hecho, estamos produciendo, de hecho, estamos produciendo, yo le he dicho, todo el pernil, de este año, todo, cuarenta mil, cuarenta mil, veintisiete mil toneladas, la meta, pero cuarenta mil, era la sobremeta, tonelada, el pernil, hecho en Venezuela, ahora hay que hacer, una distribución, correcta, correcta, y que nadie me especule, con el precio del pernil, de los clas del pueblo, quien especule, le aplica, todo el peso de la ley, llámese como se llame, esté donde esté, porque hay unos, vagabunditos por ahí, que quieren especular, con el precio del pernil, para meterse unos, dineritos, y ese pernil, se los mando yo, al pueblo, nadie tiene derecho, a especular y a robar al pueblo, con el pernil de los clas, nadie, métanle lupa, y me mantienen informado, llámese como se llame, esté donde esté, tenga el cargo que tenga, me tienen informado, porque eso es sagrado, vale, es un regalo, de San Nicolás Maduro, es un regalo, de San Nicolás, al pueblo chico, para su cena navideña, además de que, le garantizamos sus CLAP, además de que tenemos que garantizarle, su mercado del pueblo soberano, todo el esfuerzo que hacemos, tenemos el sistema, entonces ya sabe, hay que trabajar de manera científica, Castro Soteldo, cada vez más, cada vez más, mientras uno cada vez más, avanza en el método científico, en el campo, va teniendo mejores resultados, una revolución verdadera, debe producir, todos sus alimentos, y debe tener capacidad, para exportar alimento, a los pueblos hermanos del ALBA, garantizar, el frijol, el arroz, el maíz amarillo, el maíz blanco, la carne, garantizar los huevos, garantizar todo, todo, las metas que tenemos, para el 2021, son grandes, y tenemos que lograrlas, Castro Soteldo, es el año de Carabó, las metas grandes, de producción, producir, es vencer, producir, es vencer, y si se puede, ahí está el método, yo se lo pongo, a la orden, a los pueblos del ALBA, la gran misión, agro Venezuela, el método, deberíamos hacer una reunión, de los ministros de agricultura, y de producción agrícola, del ALBA, tome nota, señora vicepresidenta, dígale al canciller, entre las reuniones, más urgentes, de enero, una reunión, donde yo quiero participar, de ministros, de producción agrícola, de tierra, ministros agrícolas, del ALBA, para discutir, este método, y para integrar, los planes productivos, del ALBA, para garantizar, el alimento, a los pueblos del ALBA, tenemos que pensar, en grande, pensar en geopolítica, bolivariana, pensar como Bolívar, pensar como Chávez, ¿les parece? ¿estamos de acuerdo? Vámonos directo, al Táchira, nuestro amado Táchira, de ahí viene mi raíz, mi sangre, viene del Táchira, de mi pueblo, rubio, capacho, viejo, capacho, nuevo, ese es mi pueblo, ahí nació, Pablo Antonio Moro Rodríguez, mi abuelo, Pablo Antonio Moro Rodríguez, los moros somos de ahí, todavía ahí, esto está lleno de moros, rubio, ¿verdad? Alfred Nazareña Áñez, del Táchira, de San Cristóbal, sabe que rubio, capacho, nuevo, capacho, viejo, somos los moros, así que me alegra mucho, 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 siempre saludar al Táchira, y agradecer todo el apoyo, del pueblo del Táchira, a la revolución bolivariana, allá está Freddy Bernal, protector del pueblo del Táchira, y recientemente elegido diputado del pueblo del Táchira, Freddy Bernal Náhuara, allá está en la hacienda, Brio Mom, sector La Vega, Bramón, aquí escribieron Brio Mom, el sector Bromón, hacienda Bromón, haciendo una alianza, para la producción, del mejor café, del mundo, y del planeta tierra, el café del Táchira, el mejor café de todos, Freddy Bernal, cuéntale todo al Táchira, y a Venezuela entera, adelante. Saludos presidente, nos encontramos aquí, en esta hermosa hacienda, en la Vega de la Pipa, Parroquia Bramón, del municipio Junín, del estado Táchira, se encuentra con nosotros, nuestro alcalde revolucionario, Ángel Márquez, e igualmente, un equipo multidisciplinario, en lo que está, el gabinete de producción, y varios de los elementos técnicos, que están dando la batalla, en esta finca. Presidente, el estado Táchira, siempre se caracterizó, por ser ícono, en la producción primaria de café, es tanto así, que el símbolo, de la matica de café, está en la bandera del estado Táchira. Hoy tenemos, 13 municipios cafetaleros, Uribante y Junín, entre otros, más de 2.400 productores, y más de 7.000 hectáreas sembradas. Hoy estamos demostrando aquí, lo que es una alianza estratégica, entre, la corporación del café, adscrita el ministerio de tierra, el protectorado del estado Táchira, y la empresa privada. en una alianza, ganar, ganar, para dar un salto, adelante, en la producción de café. Para ello, presidente, y saber más detalles, le voy a pasar a un joven venezolano, crecido en revolución, de esa generación de oro, de la cual nos sentimos orgullosos, Juan Gutiérrez, de apenas 20 años, quien es un experto, cafetalero, y nos dará los detalles técnicos, de lo que estamos haciendo aquí, en esta hacienda. Señor presidente, hace un año, tomamos el proyecto, de la finca Biomón, el cual contaba, con tan solo 5 hectáreas, de café en producción, de una edad, de 4 años, con un índice de producción, de tan solo 19 quintales por hectárea. Actualmente, tenemos 22 hectáreas nuevas, más las 5 antiguas, en producción, de las cuales, 22 hectáreas, hay 80 mil plantas, sembradas, que dependen, de las edades, de un año, 6 meses, y 4 meses, contando con varietales, como lo es, el castillo R15, R35, y Colombia 27, línea 108, contando con alta producción, resistencia a hongos, alta calidad en taza, y una producción superior, a los 60 quintales, para así asegurar, el 60% de la producción, torrefactado, en la empresa, cafea. De igual manera, actualmente, Kigua, contamos con 15 mil, plantas, propias, de material genético, Castilla R35, para soportar, mayor producción. También es preciso indicar, que estamos estableciendo proyectos, para la elaboración de viveros, contando con materiales F1, y así, tener un mejor, mejoramiento genéticos, para ser híbridos, que sean más resistentes, y de mayor calidad, para presentarle, a los pequeños productores, y apoyarlos, para que produzcan calidad, y cantidades, para así sostener, la producción, del estado Táchira, y retomar, ese rumbo, de altos productores, como lo fuimos, en los años, posteriores. Pero presidente, como usted ve, un joven, que se conoce, esto al detalle, ¿por qué? Porque ha crecido, al lado de una mata de café, y ahora, está dando ese conocimiento, no solamente, es la producción primaria, presidente, aquí también tenemos, la beneficiadora, pero además, estamos trabajando, en una torrefactora, y a principios del año próximo, o sea, en unos días, estaremos anunciando, en el país, lo que estamos haciendo, en esa empresa, así que bueno, presidente, con un gran esfuerzo, Táchira nos separa, Táchira sigue, en batalla, y en victoria. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Cómo se llama el muchacho? Correcto, que se me pasó el nombre del muchacho, hizo una exposición extraordinaria, ahí en el municipio de Junín, precisamente, en Rubio, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, esa es mi tierra, esa es mi tierra, la tierra de mis ancestros, ahí está mi sangre, mis genes, vienen de ahí, me siento orgulloso, de ser Táchirense, de venir de sangre Táchirense, orgulloso, pueblo trabajador, disciplinado, bravío, alegre, pueblo musical, miren esta finca, es una finca casi, una finca productora, pero para, uno puede ir a hacer turismo, agroturismo, no me han averiguado el nombre del muchacho, bueno, creo que se llama Franklin, Juan, ah, Juan Gutiérrez, Juan, un muchacho jovencito, Juancito, mejor conocido, en Rubio, como Juancito, ahí viene, Juancito Cafetero, Juancito Cafetero, mi saludo, Freddy Bernal, de verdad, extraordinario el trabajo que están haciendo ustedes por la economía, la producción del Táchira, en medio de tantos ataques, de grupos contrabandistas, paramilitares, tanta cosa mala que viene de Colombia, nuestro pueblo táchirense, trabaja, 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 y produce, felicidades al Táchira, me alegra mucho conectarme con el Táchira, de verdad, y ver esta maravilla, que ustedes nos muestran, vámonos directo al Yaracuí, la tierra de la Madre Reina, Reina Madre María Leónza, la tierra sagrada, allá está en la carretera Santa Teresa, entre la quebrada del Guarataro, y el cruce de la finca Guarataral, en la parroquia San Javier, municipio San Felipe, el centro de recría bovina, de alta genética agropecuaria, Guarataro 2014, para que ustedes vean, carnita fresca, carnita dulce, gobernador, adelante. En nombre del pueblo de Yaracuí, este pueblo glorioso, y victorioso, aquí estamos celebrando, ese gran triunfo, que acabamos de tener, el pasado 6 de diciembre, tal cual como lo señalamos, que dijimos que era necesario, rescatar la Asamblea Nacional, porque íbamos rumbo, a recuperación económica, hoy, en este día, dedicado a la producción, desde aquí también queremos saludar, a mi coronel Castro Soteldo, quien fue mi primer comandante, quien me recibió a mí, en la escuela de aviación militar, ¿estamos dónde? Estamos en el centro de recría, el Guarataro, ubicado específicamente, en el municipio de San Felipe, de nuestro estado de Yaracuí, con su dueño, el compañero Luis Alvarado, Luis, explícanos allí, al país, al presidente, a todos los que nos ven, a qué se dedica este centro de recría, cuántos animales tiene, y qué tipo de raza, ustedes manejan acá. Buenas tardes, señor gobernador, estamos trabajando con la raza Gir, tenemos 620 animales, estamos haciendo Girisos Cruces, tenemos Girolando, y bueno, estamos haciendo embriones, para la venta de buena genética, semen, de los mejores ejemplares también, y reproduciendo lo mejor con lo mejor. Bueno, aquí queremos dar una muestra, mi comandante, vamos a hacer un recorrido aquí, aquí Luis, vamos a mostrarle al país, aquí estamos frente a las cámaras, animales extremadamente manso, aquí estamos frente a una campeona, ¿cómo se llama esta? Neta. Neta, ella fue campeona, ¿por qué? El 2017 en Barinas, con 31 kilos 18. 31 kilos 18 litros de leche, que ha logrado, y aquí estamos al frente, de otra campeona, que se llama? Java, campeona nacional. campeona nacional, ¿con cuántos litros de leche? 28 litros. 28 litros de leche, y aquí estamos, mire, al frente, de la campeona de campeonas, esta que está aquí, lo dijéramos nosotros, una tremenda vaca, ese animal, ganó, ¿con qué producción? 35.5, ella fue campeona en Barinas, tenía récord nacional, multípara. Igualmente, debemos decir, que tenemos acá, fíjense, lo que podemos ver, estos animales, que son padrotes, ¿no? También padrotes, de la raza, Gir, me estabas diciendo tú. Sí, señor, Gir. Estamos hablando, ¿cómo se llama este campeón? Gabinete, fue campeón reservado. Campeón reservado, en la feria de Barinas, ¿no? Sí, en la feria de Barinas. Estamos hablando, fíjense, un animal, mire esta estampa, tiene aproximadamente como 800 kilos, y apenas tiene 5 años, pero aquí también podemos ver, mi comandante, y todo el país, para que veamos todo, el avance de la genética. Aquí estamos viendo un animal que también fue campeón recientemente, ¿cómo se llama? Apache. Apache, ¿y el premio que ganó? Campeón joven en la nacional 2019. 2019. Este animalito que estamos hablando, ¿de cuántos kilos tiene ahorita? Alrededor de 521. 521 kilos, es un animal que no tiene, apenas tiene dos años, es decir, podemos ver el potencial genético que tenemos acá en Venezuela, de la que tenemos en nuestro estado de Yalacuy, y algo bien importante, Luis, tú me dices que el objetivo fundamental, para ahorita, para el 2021, es tener un crecimiento, ¿de cuánto? Por lo menos un 30%, si Dios quiere la vida. Un 30%, ese es el rumbo que queremos construir, de la mano, ¿verdad?, con nuestros productores y productoras, un esfuerzo integrado para seguir construyendo esta Venezuela, rumbo, ¿verdad?, a la recuperación económica. Desde aquí, bueno, nos despedimos, presidente, ratificando nuestro compromiso, con Luis, con el sector privado, con el sector productivo, diciéndole a toda Venezuela, que el 2021, nosotros vamos a seguir venciendo. Con la ciencia y la tecnología aplicada, bueno, avanzamos, en la tierra, en los animales, en la producción de carne, de leche, bueno, en unir todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, con los sectores productores, y productivos, del campo venezolano, esa es la Venezuela de verdad, usted quiere ver a la Venezuela de verdad, a la Venezuela productiva, aquí está, esta es la Venezuela que trabaja, que produce, que sueña, con la grandeza de nuestra tierra, que lo hace con amor, con dedicación, y que nosotros respaldamos y apoyamos con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro poder, este es el trabajo al que nos dedicamos nosotros siempre, este es el trabajo al que hay que dedicarse, no se puede estar perdiendo tiempo en pelea, candidatos presidenciales que surgen por ahí, ay, te tengo en la mira, candidato presidencial, hay un candidato presidencial que surgió, quiere guerra, quiere guerra, le mandé un mensaje con la vicepresidenta, pues, nosotros no estamos para eso, compadre, nosotros estamos para trabajar, producir, que la gente tenga en su casa a través del CLAT, o pueda conseguir lo que necesite, producir, producir, falta mucho todavía, claro que sí, falta mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha producción, pero estamos en el camino correcto, el camino de la gran misión agrovenezuela, es el camino correcto, por eso quiero hacer esa cumbre, de ministros de agricultura, de tierra, del ALBA, para que nos hablemos claro, nos miremos las caras, ojalá pueda ser presencial, no virtual, para poder hablar, y decirnos las verdades así, y decir, vamos a producir frijoles, vamos a producir arroz, vamos a producir leche, vamos a producir todo, para nuestros pueblos del ALBA, para la felicidad de nuestros pueblos, este es el camino, no, 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 distraigamos en estupideces, con bobolongos, imbéciles, ratas pelúas, no, vayamos por el camino del bien, con Dios por delante siempre, con el pueblo siempre, junto al pueblo siempre trabajando, Yaracuy, 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 felicidades, y de Yaracuy nos vamos, a los Andes, Mérida, territorio, bolivariano, tremenda victoria la de Mérida, allá está Jason Guzmán, protector, y diputado electo, está con Fátima Galeano, alcaldesa del municipio, obispo, está con, la lideresa campesina, Angélica, Angélica Palencia, y, con Luis Mendoza, presidente del Instituto Nacional de Tierra, ellos van a proceder a entregar, 59, títulos de tierra, ellos lo llaman, siempre buscan nombres raros, porque los nombres los buscan, para que no exprese lo que es, miren como los llaman ellos, 59 instrumentos agrarios familiares, ¿qué es un instrumento agrario? No vale, títulos de tierra, familiares del campo, pongamos el nombre que se entienda, títulos agrarios familiares, a los consejos campesinos, Juana María, el poder popular, con la tierra en la mano, el título, y produciendo, adelante Mérida. Saludos, presidente, desde el estado Mérida, le enviamos un abrazo, un abrazo solidario y revolucionario, combativo, desde las fuerzas campesinas merideñas, hoy nos encontramos en el municipio, Obispo Ramos de Lora, junto a nuestra alcaldesa, Fátima Galeano, junto a nuestra combativa, líder campesina también, Angélica Palencia, nuestra diputada, por los sectores campesinos, Yanexi Urbina, y el presidente del Instituto Nacional de Tierra, hoy, haciendo un acto de reivindicación, y de justicia social, con nuestro pueblo campesino, pero quisiera que el mismo presidente del INTI, le dé un parte, de lo que hoy, la revolución bolivariana, está haciendo por este pueblo productivo. Buenas tardes, presidente, en el marco de la gran misión agro-venezuela, el día de hoy, estamos entregando 59 instrumentos agrarios, a los conuqueros y conuqueras de la patria, con ese instrumento, presidente, llegamos al número 5128, que representa, el 86.17% de la superficie entregada, de la meta, y estamos entregando, también, presidente, llegando a la meta, del 92.17%, en la entrega de superficie, que teníamos planteada, de 300.000 hectáreas, en este último trimestre, del país, presidente. Con esto, estamos cerrando el año, ya, las semanas que nos quedan, es para culminar, y llegar a la meta, presidente. Le hago el pase, a la compañera, Yanet Churvina, para que, les dé unas palabras, de agradecimiento, por el, por el logro, de la asamblea nacional, del rescate de la asamblea nacional. Buenas tardes, presidente. Un saludo, revolucionario, antiperialista, y zamoranamente chavista, de parte de esta diputada, que representa, de hoy en día, a nuestro sector campesino, al nivel nacional. Orgullosamente, aquí, le damos las gracias a usted, presidente, por esta reivindicación. Gracias a usted, al ministro Castro Soteldo, al presidente del INTI, Luis Mendoza, por darnos esta titularidad, a cada uno, de nuestro sector campesino, que se encarga, de producir la tierra, porque el verdadero, movimiento campesino, y vamos a esas ferias solidarias, como lo hemos venido haciendo, mi presidente, del campo al consumidor, juntos venceremos. Le paso aquí, a la compañera, y líder campesina, Angélica Palencia. Buenas tardes, mi querido presidente, Nicolás Maduro, estoy muy feliz, muy dichosa, pues gracias a usted, hoy en día, estamos aquí, el Consejo Campesino, Juana María, en el predio Juana María, recibiendo nuestros títulos, de educación socialista, individual, el aseguramiento, de cada familia, lo que siempre hemos anhelado, los campesinos, nuestro título, la tierra, para el mejor futuro, líder Chávez, porque no hay que olvidarlo, Chávez vive, viva Zamora, tierra, mujer y hombre libre, aquí le hago el pase, a nuestro camarada, Jason Guzmán. Gracias, gracias presidente, desde aquí, felices, y con un gran compromiso, de nuestro pueblo productor, los campesinos, y campesinas merideños, todas las fuerzas, organizadas, nos comprometemos, con usted, que el año 2021, el estado Mérida, y todos los productores, de nuestro estado, vamos a salir, a producir, para sacar esta tierra adelante, cuente con Mérida, cuente con los campesinos, cuente con nuestro pueblo, hasta la victoria siempre. Mi saludo, al consejo campesino, Juana María, los consejos campesinos, hay que multiplicarlos, fortalecerlos, activarlos, y apoyarlos, con tierra, semilla, insumo, apoyo integral, para que produzcan, los plátanos, la lechosa, la yuca, produzcan bastante yuca, los consejos campesinos, produzcan todo, 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 maíz, son los consejos campesinos, Venezuela productiva, Venezuela verde, fíjense, puras mujeres, la lideresa, del consejo campesino, Ángela Palencia, Angélica, una mujer, miren como habla, Angélica, y recuerda, nuestro comandante Chávez, con amor a Angélica, el liderazgo, leal del pueblo, en la base, esa fuerza inmensa, que tiene la revolución, en la base, el otro día vino, en la rueda de prensa, un, un periodista, mexicano, del diario, La Jornada, que es un diario progresista, él es amigo, de un, frustrado dirigente, de izquierda, exquisita, que nunca ha trabajado, y que tiene, esa visión, de que en Venezuela, no hay movimiento popular, que él, es el movimiento popular, y me hizo una pregunta, y que la represión, contra los campesinos, la represión, contra el movimiento sindical, le dije, represión, será resurrección, y le dije, vete, para que vean, los consejos productivos, de trabajadores, en la fábrica, los sindicatos, luchando por el pueblo, los consejos, agrarios, los consejos, de campesinos, ese poderoso movimiento, zamorano, que tenemos, en el campo productivo, muy, muy revolucionario, es tan gélica, pues, fue mi respuesta, y esta es la verdad, la Venezuela de verdad, no es la Venezuela, esa que, dibujan, entre una derecha extremista, con mucho dinero del imperio, y, grupúsculo de izquierda, exquisita, fracasados, y frustrados, de toda la vida, divisionistas, de toda la vida, bueno, te agradezco, Angélica Palencia, y al consejo, campesino, Juana María, le agradezco, a Fátima, alcaldesa, le agradezco, a esta joven líder, Janethi Urbina, diputada, electa, por el pueblo, del eje, panamericano, ay, ustedes se van a sorprender, las diputadas, y los diputados, nuevos, el 90%, de los diputados, y diputadas, electos, son nuevos, nuevos, primera vez, que son diputados, y ahí, lo que viene, es un liderazgo, mira, floreciente, hermoso, poderoso, ahí viene, Janethi, Janethi, forma parte, de esa juventud, que viene, y van a sorprender, a Venezuela, y el mundo, ahí, una asamblea nacional, de mucha calidad, de mucha calidad, bueno, y a Luis Mendoza, el presidente, del Instituto Nacional, de Tierra, este líder joven, también, que ha resultado, buen presidente, bueno, ahora nos vamos, de Mérida, del eje, panamericano, de las montañas, hermosas, de los Andes, nos vamos, a la tierra, heroica, de Monagas, ahí está, Yelitza, Santaella, este año, hemos inaugurado, no sé cuántas, plantas procesadoras, de maíz, precocido, ya Venezuela, no depende, de ningún monopolio, en la harina, de maíz, precocida, nos hemos liberado, del monopolio, que existía, vamos, a la inauguración, de la planta, procesadora, de harina, de maíz, precocida, Juana Ramírez, la avanzadora, desde Caicara, de Maturín, adelante, gobernadora, Saludos, presidente, desde acá, desde el estado, Monagas, específicamente, desde el municipio, Sedeño, nos encontramos, acá, con nuestro, alcalde, Humberto González, además, con nuestros, trabajadores, y trabajadoras, que bueno, es el potencial, más hermoso, que tiene esta planta, que hoy, estamos inaugurando, esta planta, lleva, por nombre, Juana Ramírez, la avanzadora, presidente, en plena producción, hoy, cuando entramos, en el mes de diciembre, seguimos, pidiéndole a Dios, que lo siga, iluminando, dándole sabiduría, me lo cuide, y con usted, al pueblo, de Venezuela, y a nuestros productores, y productores, que pese a la guerra, económica, mostramos hoy, pues, como Venezuela, no se detiene, Venezuela, sigue produciendo, y esta planta, que hoy, estamos inaugurando, en esta planta, donde estuvo, poniendo, la primera piedra, el comandante, Chávez, en enero, del año, 2008, junto, a Daniel Ortega, y junto, a Evo Morales, se ha hecho, pues, un cambio de planta, hoy, una tecnología, de punta, de avanzada, como las que, construimos, en revolución, esta planta, tenía aproximadamente, una capacidad, de unas 400 toneladas, hoy, hemos incrementado, a 1260 toneladas, mes, 50 toneladas, días, y bueno, trabajamos, 25 con 5 días, de mantenimiento, al mes, hermosa, diríamos, una harina, 100%, hecha, de maíz, maíz puro, se llama, la avanzadora, criollita, como tú, es decir, criollita, como Juana Ramírez, la avanzadora, además, lo más importante, y hermoso, presidente, que hoy, podemos decirle, al país, y al mundo, es que esta planta, ya tiene garantizada, su materia prima, antes, inaugurábamos, una planta, y bueno, teníamos que ir, fuera de Venezuela, a comprar, y a traer, el maíz, y a pedir, los dólares, para el maíz, hoy, podemos decir, que ya nosotros, en Monagas, sembramos, más de 12 mil, hectáreas, de maíz, junto a nuestros productores, y productoras, y esa materia prima, está garantizada, está garantizada, vamos para cero, importación, porque nosotros, aprendimos, presidente, que definitivamente, si no tenemos, la materia prima, no vale la pena, poner en producción, la planta, por eso, hoy, esta planta, es orgullo, para los monaguenses, es orgullo, para la revolución, y como, bien decimos, y lo dice usted, pues, producir, es vencer, y desde Monagas, seguimos produciendo, y seguimos venciendo, presidente, que viva la patria, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga boquita, que se come la arepita, que se coma la arepita, de esta planta procesadora, así estamos, bueno, hay un plan, por eso, es bueno tener, las nueve vértices, las nueve líneas, permanente, seguimiento de todo, donde ponemos el acento, principal, en un proyecto, en una región, en un rubro, y trabajar, trabajar, y trabajar, Venezuela, tiene que irse superando, a sí misma, el campo venezolano, tiene que superarse, a sí mismo, la agroindustria, tiene que superarse, a sí mismo, tenemos que superarnos, en producción, en distribución, en precios estables, seguros, y accesibles, para el pueblo, tenemos que superarnos, ese es el camino, superarnos, autosuperarnos, y lograr nuevas metas, hacia el futuro, de una Venezuela, que tiene una historia, heroica, heroica, en lo político, en lo militar, en lo espiritual, en lo cultural, y debe escribir, entonces, páginas heroicas, en lo económico, enseñar, que el modelo productivo, del socialismo, bolivariano, es capaz, de integrar, todas las energías, y liberar, las fuerzas productivas, de un país, como lo estamos logrando, paso a paso, paso a paso, vamos lejos, paso a paso, fíjense, me llegó ahorita, esta revista, muy importante, ya la di a conocer, el otro día, del centro de estudio, Simón Bolívar, quiero felicitar, al centro de estudio, Simón Bolívar, por el número uno, la revista número uno, muy bien, aquí tienen la portada, diagramada por Alejo, Let Bolívar, Let Morillo, así se imaginaban, en París, en el mismo año, 1820, el encuentro de Morillo, y Bolívar, así se lo imaginaban, para que ustedes vean, el impacto mundial, que tuvo el encuentro, de Bolívar y Morillo, y la firma, de los tratados, de regularización, de la guerra, y del tratado, de armisticio, que abrió camino, a la victoria definitiva, de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas independentistas, en Sudamérica, 1820, el próximo año, vamos a los 200 años, de Carabobo, felicito, a todo el equipo de trabajo, a Pedro Calzadilla, a Rosario Soto, Alejandro López, Simón Sánchez, Carlos Ortiz, Rosana Álvarez, Mauricio Vilás, entre otros compañeros, del Centro de Estudio, Simón Bolívar, de verdad, una gran calidad, yo la reproduje, el otro día, quisiera otra vez, Márquez, volver a reproducir, en mis redes sociales, a los 200 años, del acuerdo de paz, que buen trabajo, que buen trabajo, Bolívar en traje de campaña, Arturo Michelena, trabajo que hizo Michelena, a finales del siglo XIX, aquí está Fernando VII, una buena revista, de verdad, Bolívar y Morillo, aquí está Bolívar, Bolívar diplomático, 1860, son un cuadro, que forman parte, de, el patrimonio, artístico, de Venezuela, que hay un artículo, muy bueno, Memorias del General, Oliari, narración, sobre los acuerdos, de Santana, no tiene desperdicio, no tiene pérdida, poeta, Alfred Nazaret, un tratado, de regularización, de la guerra, número uno, excelente, Pedro Calzadilla, deberían sacar, por lo menos, una revista mensual, cuenten con todo el apoyo, Venezuela necesita mucho de esto, y del programa, bastante historia hay aquí, mañana se cumple, aniversario de la, partida del libertador Simón Bolívar, tenemos una historia gloriosa, y tenemos que convertir todo ese espíritu, toda esa fuerza de resistencia, revolucionaria, bolivariana, todo ese legado histórico, en fuerza concreta de producción, en fuerza concreta, de avance para el país, miércoles productivo, miércoles de avance, siguen adelante, Castro Soteldo, sigue volando alto, y sembrando en profundidad, general miliciano, lealtellería, siga, al frente de todas las tareas, con mucha fuerza, vicepresidente ejecutiva, con la lupa, revisando todo, integrados en equipo, avanzando, hoy, miércoles, 16 de diciembre, ya le vamos a decir, bye bye, 2020, 2020, chao pescado, 2020, vete de aquí, 2020, con la esperanza, que el 2021, nos traiga bendiciones, paz, prosperidad, bienestar, mejoría, para el pueblo de Venezuela, hoy, inicié, el programa, con grandes recuerdos, para quienes sintonizaron después, un día como hoy, 16 de diciembre, miércoles, del año, 1993, fui a la cárcel de Yara, en los valles del Tuy, y fue el primer día en la vida, que le di la mano, a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, que lo vi, cara a cara, y que me casé para siempre, con su ideal, con su espíritu, con su moral, con su sueño, quiero regalarles un video, bien bonito, se los voy a regalar, por redes sociales, 27 años, de aquel encuentro, inolvidable, que marcó para siempre, el destino, de este obrero, yo era conductor, de autobús, para allá, fui con, mi amigo, el teniente Luna, Gustavo Luna, con Francisco Bordone, supervisor, supervisor de estaciones del metro, mis amigos de trabajo, mis compañeros, y con Ángel Rodríguez, hoy diputado, nos sentamos con ellos, inolvidable, frente a nuestro comandante, y juramos, eterna lealtad, a la causa, de la revolución bolivariana, les regalo, para terminar esta jornada, este video, de recuerdos, recuerdos hermosos, de lo que ha sido, esta historia, de batalla, y de victoria, hasta la victoria, siempre Venezuela, venceremos, ahí va el regalo, si será por siempre, pasarán los años, pasarán las décadas, y será imposible, borrar la presencia, la palabra, cuando venía de la verdad, de nuestro comandante Chávez, es nuestro gran líder, como él, no ha habido, ni habrá, debes amar, su arena, hasta la... Nicolás, la otra vez se ganó la medalla, novato del año, Nicolás pincha, tú pichate con los criollitos, no la emprendas, que será en vano, estaba ocupado, estaba cumpliendo una misión, ahora mismo, la cumpliste sin novedad, bienvenido a Nicolás Maduro, y yo confieso, pues aquí, puedo confesar un poquito aquí, que Dios me perdone, Chávez me perdone, al principio, yo decía, Dios mío, pero por qué tenemos que hacer esto, era como una tortura, pero él me estaba preparando, nos estaba preparando para algo, y él hacía lo mismo, y en la mañana, nos coordinábamos, con la primera llamada, aló, buenos días, dime, buenos días, dime, que le digo, convierte en milagro, el barro, de verdad, Nicolás, te la estás comiendo, vale, vamos a darle un aplauso a Nicolás, chicos, en cuántas situaciones, en cuántas circunstancias, hemos visto, y yo en lo personal a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, con su mano firme, con su mirada, con su corazón, de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional, que se ha ganado, con su liderazgo, al frente, de la presidencia de la república, dirigiendo, es uno de los líderes jóvenes, de mayor capacidad, para continuar, los destinos de esta patria, de la historia viva, que este joven, joven ya con canas, llamado Nicolás Maduro, vivió, junto a su comandante Chávez, por los caminos de Venezuela, Chávez vive, la patria, vegano.